Estamos en un 94%, básicamente lo que falta es el área del equipamiento, tanto en el área de gimnasio como en el área de la alberca, pero ya se está trabajando en ello, ya tenemos todo el material, todos los equipos, hidroneumáticos, mecánicos, eléctricos, climas, ya se encuentran los tableros, los tableros eléctricos ya se encuentran en obra, está totalmente listo para terminarse en unas cuantas semanas. Les repito, el problema de la jornada ha sido totalmente solucionado, se les comprobó 100%, la CONADE cuando cambia cada sexenio, da una lista de las obras en proceso y eso se lleva por medio de la vía civil y se le tiene que demostrar la aplicación del recurso, está totalmente demostrado, ya no recibieron el repito, toda la documentación y ese asunto ha sido sancado. ¿Están manejando lo que es el costo aproximado de lo que es una duela de ese tipo? Bueno, tengo el costo exacto de la duela, lo que sí le puedo decir es que ya se llevan aplicados más de 43 millones de pesos en la duela. ¿La duela de la 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 duela? Bueno, pues en realidad tendrá que conformarse un comité ciudadano que regule la utilización de todo el polideportivo. La segunda etapa ya es una pista de atletismo profesional, un campo de fútbol con pasto, y para todo el sol que me pasa con la mente. Gracias.